Ya eso sería el comportamiento, pero quiero mostrarles homicidio en Chiapas. Ah, bueno, déjame ir. Esto es por cada 100 mil habitantes, desde que llegamos hasta finales de abril, nada más le gana Yucatán a Chiapas en menos homicidios por cada 100 mil habitantes. Todo esto lo tengo que subrayar, porque hay campañas. He estado, como se dice en el béisbol, fildeando a quienes quisieran que pudieran sostener que Chiapas esté en llamas. El problema lo tenemos, ya lo expliqué en esta región y lo vamos a resolver, pero esto es lo que está pasando, explicarles. Bueno, ¿por qué hemos llegado también a eso? ¿Qué nos ha ayudado? Mucho. No sólo es que tenemos más elementos de las Fuerzas Armadas, sólo la Guardia Nacional tiene seis mil elementos en Chiapas. No había, cuando entramos, ni un solo cuartel de la Policía Federal. Ahora tenemos… a ver si pones el número de cuarteles y nos falta. Y como la vida pública es cada vez más pública, debe ser cada vez más pública, ya no tenemos tiempo de estarnos reuniendo mucho. Yo creo que sí va a ser necesario buscar la forma de crear un cuartel ahí en Chicomucelo o en frontera con Malapa. Incluso… Ahí está, en frontera hay uno. Sí, pero ahí hay que reforzar con más elementos de la Guardia. Entonces, tenemos construidos en este gobierno todos estos cuarteles de la Guardia Nacional. Y vamos a reforzar la seguridad, así como usted el de frontera, con Malapa, a lo mejor en Chicomucelo o en la Concordia. Más vigilancia, más protección. ¿Cuántos elementos, presidente, van a reforzar la seguridad en esta zona? Ahora hay 900 más. ¿Cuántos más van a llegar? Los que se requieran. ¿Por qué no pones la gráfica de cuántos elementos hay de la Policía Estatal, Municipal, Fuerzas Armadas en Chiapas y Guardia Nacional? Miren, nada más en la Secretaría de Marina son mil 800 elementos. Operativos en total son dos mil 250. Secretaría de la Defensa, nueve mil 973. En general, operativos nueve mil 76. Ya hemos estado reforzando. Guardia Nacional, operativos cinco mil 910. La Policía Municipal y Estatal en Chiapas en elementos operativos son 10 mil 605. En total, para cuidar a los chiapanecos, 127 mil 391. Pero… 17 mil fuerzas federales. Sí, la suma. Pero vamos a tener más elementos de la Guardia. Pero es en esa región, afortunadamente. ¿Por qué no pones el plano de Chiapas, el mapa? ¿Tiene el número de elementos en esa suma particular? Sí, son como lo que hemos destinado al fortalecimiento de esta región. 900 y se sumaron mil 500. Ya estamos trabajando ahí. O sea, que con eso parte hay una violencia. Sí. Sí, sí. Además, es un compromiso. Faltan cuatro meses. Es esta zona. ¿Se llama la persona di Michelle嗎? ¿istorante? ¿No se llama así?